¡Largaron en la tercera carrera! Última ubicación, el 7, Mori. Salen juntas, trata de hacer la delantera. Por dentro el 2, Sabcat. La siga dentro el 1, Laila. A la cabeza viene corriendo el 3, Ladiba Jiménez. A dos cuerpos por fuera, el 10, Labios Rojos. A medio cuerpo adentro, el 9, Patrona. Un cuerpo y cuarto por dentro, el 4, Matikip. A medio cuerpo por fuera, recupera posiciones, el número 7, Mori. A tres cuartos de cuerpo, viene corriendo por dentro, el 6, Gran Bendición. A tres cuartos de cuerpo por fuera, el número 11, Lapitanga. En los últimos, 520. Adelante viene corriendo el 3, Ladiba Jiménez. Un cuerpo y cuarto, la sigue el 1, Laila. A medio cuerpo, Mori. A tres cuartos de cuerpo, corre el número 9, Patrona. Comienzan a volcar el codo, las de la tercera ya están en la recta final. El 7, Mori, el pescuezo de ventaja, la sigue dentro del 1, Laila. En el medio, el 3, Diba Jiménez. Desde el fondo, corre el 13. Misti, en el medio, corre Patrona a los últimos 150 metros. Mori, medio cuerpo, la sigue por dentro, Laila. En el medio, Patrona, que corrige la línea. Por fuera, el 13, Misti, en los últimos 50 metros. Mori, la cabeza, la sigue Laila. Tercera Patrona, a los últimos 20 metros. El 7, Mori, gana la tercera. Y cruzaron el disco. El 7, Mori, gana la tercera. No. El 7, Mori, gana la tercera. Gracias por ver el video.